Hola, estimado alumno, tengan ustedes muy buenos días. Les hablo el profesor Víctor Vergara de la asignatura Inserción Laboral. En esta guía número 13, que es una guía integrada, que son las últimas guías que hemos estado trabajando, junto a las asignaturas de lenguaje y también las asignaturas de idioma inglés, lea muy detenidamente los contenidos planteados en estas guías para que usted pueda hacer un buen desarrollo de esta evaluación. Los invitamos entonces a leer lo que está planteado y aquí nos vamos a ir inmediatamente a lo que es el primer ítem del ramo de la asignatura Inserción Laboral. Tenemos un ítem verdadero y falso. Lea los enunciados y marque con una B si es verdadero y una F si es falso. Aquí tiene siete preguntas de las cuales usted tendrá que afirmar si es verdadero o colocar una F si lo que considera que está anunciado ahí es falso. Después viene un ítem 2 en el cual tenemos términos variados. Lea y relacione el concepto de la columna A con la columna B indicando el número que corresponda. Aquí es súper sencillo. Por ejemplo, la pregunta 1, dice la ley 3500, usted tendrá que buscar en cuál de estas preguntas que están acá estaría relacionada la número 1. Y así la número 2 la tiene que cruzar hasta llegar a la número 7. Y así sucesivamente, todo esto está en las guías que hemos presentado, especialmente en las últimas guías que hemos estado trabajando. La pregunta del ítem 3 dice comprensión lectora. Según la guía 8 y 9, ahí está cerradito, 8 y 9, estoy dejado por usted y contente las siguientes preguntas. ¿Cuál es la semejanza sobre la AFP y las cajas de compensación? Que es la materia que hemos estado analizando en las últimas guías. Después pasamos a la evaluación de la asignatura de lenguaje, en el cual aquí dice comprensión lectora, que es el ítem 1. Lea atentamente cada una de las preguntas y responda según su afirmación de las guías que ha tenido usted. Después en el ítem 2, vocabulario. Escriba el significado de los siguientes términos. Aquí los tiene usted los términos, al cual usted puede relacionarlo. Más adelante le voy a decir nuevamente una indicación. Y en el ítem 3, desarrolla. A partir de esta información entregada de las guías anteriores, sobre cuota mortoria, ahí le están fijando un punto que usted lo puede encontrar fácilmente en la guía anterior, deberá diseñar una infografía pensando que será publicada en un reciente. Entonces, ahí usted tendrá que hacer eso que el profesor le está sugeriendo. En el idioma asignatura inglés, tenemos primero vocabulario. Ya, aquí usted tiene la pregunta y usted tiene que ver cuál es la alternativa correcta de estas ocho afirmaciones. En el ítem 2, tiene que completar la oración. Ya, en la asignatura de inglés. Entonces, aquí estamos en la evaluación, completando la oración. Y, por último, ya, responda las preguntas que está sugeriendo el docente de la asignatura de inglés. Y, sencillamente, y con eso, estaríamos terminando esta evaluación, donde nosotros estamos seguros que, como usted le ha hecho bastante esfuerzo a este tema, le va a ir muy bien. Aquí usted tiene los correos de los profesores de lenguaje. Tiene los correos de los profesores de la asignatura de inglés. Tiene también el correo de mi asignatura de insensión laboral. Nosotros esperamos que le vaya muy bien. Estamos confiados que su trabajo ha sido excelente, especialmente las guías que nos han enviado. Ha habido un gran esfuerzo de parte de ustedes. Por lo tanto, nosotros estamos atentos a poder seguir trabajando. Después, terminando esta evaluación, las semanas que vienen a futuro vendrán nuevas guías, en las cuales vamos a seguir trabajando de la misma forma. Y, ojalá, muy pronto, podamos reunirnos en el liceo para poder trabajar en forma directa con ustedes. La invitación a que se cuiden. Muy importante que usen su mascarilla, que tengan las precauciones máximas, para que así, pronto, podamos estar en las clases directas y así podamos tener un buen término de año. Si usted tiene contacto con algún compañero de asignatura o de otros cursos de nuestro liceo, invítelo también a participar en todo este trabajo que estamos haciendo, que si no lo ha hecho, para que pueda estar atento a que podamos trabajar juntos. Nosotros vamos a estar esperando, tener nuestros correos. Cualquier consulta que tenga que hacer sobre las guías anteriores o también las que vienen o simplemente de esta evaluación, puede comunicarse con nosotros por correo. Estaremos atentos a ustedes. Así que los invitamos a que desarrollen esta evaluación. Que les vaya muy bien. Tengan muy buen día.